Hola piratas hediondos, tenemos ya las primeras filtraciones, los primeros temas de lo que se va a tratar este manga 1081 de One Piece Y es que este manga nos va a traer revelaciones que... Buenísimo, buenísimo, resultado de batalla, pelea de Gar, no, iniciemos, iniciemos, ya Este capítulo va a estar centrado en la isla de Hachinotsu, vamos a seguir viendo la pelea entre Gar y los comandantes de Barba Negra Dicen que la pelea continúa y que Gar le gana a Vasco Shot y a San Juan muy muy rápido Y a Wolf lo derrota de un solo golpe Y a Vasco Shot le complica un poquito más, pero dos o tres golpes y también lo manda a dormir Uy, 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 que chetado que esta Gar, eh Que chetado, yo lo dije en mi video anterior, que Gar no estaba a nivel Yonko Pero que a estos personajes los iba a derrotar con bastante facilidad porque estos comandantes no son muy fuertes Si son fuertes, pero no para competirle a alguien que esté muy cerca del nivel de los Yonkos que ahorita es Gar Esto va a ser lo principal del capítulo, pero después de esto nos vamos a la isla Winner Donde Barba Negra sigue peleando contra la Y nos dicen que Barba Negra usa su habilidad de Black Hole Y que derrota a la y consigue los Poneglyphs Si, ya esto es confirmadísimo Parece que es así, ojo, parece que es así Todo el mundo está diciendo que esto ya son spoilers confirmados Y que Barba Negra efectivamente le gana a la y le roba los Poneglyphs Pero nos dejan saber como de que la sigue con vida Como que no va a ser sacrificado Barba Negra no le va a hacer nada raro, no le va a quitar su fruta No va a pasar nada de esto Simplemente lo va a derrotar y le va a quitar los Poneglyphs Lo cual es raro que no le quiera quitar esa fruta tan poderosa Me parece rarísimo Y de último pasamos a Egghead Y nos dejan saber que la persona que iba en esos barcos de Barba Negra Es una persona muy importante y es nada más y nada menos que Aokiji Si, Aokiji va a Egghead Otra vez va a estar en esta situación de la destrucción de una isla Quien sabe lo que puede llegar a pasar aquí Quien sabe si va a pelear contra Luffy Si se va a unir a Luffy Si va a pelear contra el gobierno Si va a ser un frente de bandos De muchos bandos va a ser la pelea Muchas cosas pueden pasar aquí Pero Aokiji va hacia Egghead Y vamos a ver cuáles son sus movimientos Puede ser muy, muy determinante Porque este vato tiene nivel Almirante Tiene nivel Yonko Así que por ahí vamos a ver qué es lo que planeó Barba Negra Y vamos a ver qué es lo que planeó Aokiji Porque ya saben puede ser que simplemente Aokiji es un infiltrado Y aprovecha esta situación para hacer lo que él quiere Quien sabe Vamos a verlo Pero estas son las filtraciones que tenemos hasta ahorita Lunes a las 2 de la tarde Y vamos a ver si tenemos más spoilers en la noche Y también les voy a traer el video Y suscríbete perro Suscríbete y dale like Y déjame saber qué pensás de estos primeros spoilers ¿Te gustan? ¿Te parece que es un fake? A mí la verdad es que me encantan Y me encanta el montón de información que Oda nos está dando Nos vemos en la noche O nos vemos mañana ¡Gracias!